que el señor tiene para nosotros en este momento esta palabra hace referencia acerca de lo que hemos estado aprendiendo en estos días acerca de los clavos que cuentan una historia cada clavo cuenta una historia y hemos estado hablando acerca de los clavos que sostuvieron a Jesús en la cruz que se convirtieron en testimonio y salvación para cada uno de nosotros todos los que hemos estado en ciertas situaciones hemos tenido que algún día encontrarnos con el sacrificio del señor y solo por los clavos que los sostuvieron a él es que nosotros pudimos tener un encuentro especial con él vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir palabra de amor y de sabiduría Padre, hoy estamos aquí Señor como hombres y mujeres necesitados de ti de tu presencia, de tu palabra, de tu amor y de tu gracia permite Señor que nuestro corazón sea un corazón sensible para recibir lo que tu voz quiera hablar a nuestros corazones que nuestra mente Señor esté clara y despejada para que podamos entender Señor lo que tú quieres traer a nuestras vidas permite Señor que esta palabra haya cabida en nuestros corazones que podamos comprender en el espíritu Señor la obra tan maravillosa que tú has hecho en nosotros y la salvación tan grande Señor que nos ha alcanzado así que te pedimos Señor que esta palabra sea de bendición de gracia y de amor para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí también participando, a los chicos que hablaron son testimonios hermosos del Señor y eso nos da a nosotros una certeza que el Señor hasta donde tenga que ir Él va y nos alcanza Él extiende su mano porque nosotros por sí solos no alcanzaríamos misericordia del Señor por eso la palabra del Señor dice que Él los amó primero vamos a leer en Hechos capítulo 7 del versículo 51 al versículo 60 hoy vamos a hablar acerca de la gloria después de los clavos este es un pasaje donde cuenta un relato acerca de Esteban y quiero que empecemos como a meditar un poco acerca de Esteban porque vamos a entender algo que sucedió con él Hechos 7 51 dice así Duros de servís e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores entregadores y matadores vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y curgían los dientes contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo He aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió quiero que en esta noche conozcamos un poco acerca de Esteban Esteban era uno de los seguidores del Señor Esteban era un hombre que había estado y había conocido grandes cosas del Señor no era parte de los doce apóstoles pero sí era uno de sus discípulos pero nos preguntamos en esta noche ¿qué estaba sucediendo con Esteban? ¿quién era Esteban? Esteban estaba en el momento que fue arrestado él estaba dando voces acerca de lo que ellos estaban haciendo pero antes si lo vemos en el capítulo 6 de Hechos ahí estábamos viendo el capítulo 7 si vemos en el capítulo 6 del versículo 3 al versículo 5 encontramos quién era Esteban resulta que resulta que después de la crucifixión del Señor de su resurrección y de la ascensión de Él ellos se quedaron en Jerusalén y ellos impartían la palabra ellos oraban ellos meditaban predicaban y así muchos se iban uniendo a la congregación pero llega un momento donde ya las ocupaciones los sobrebordaba a todos y les dijeron a los apóstoles pues ustedes no van a alcanzar con todo entonces más bien busquen otras personas que se encarguen de repartir a las viudas de servir a las mesas de estar pendiente de las de las cosas cotidianas que se tienen que hacer en una congregación y cuando vemos en el versículo 3 ahí es donde le están dando como la indicación y dice buscad pues hermanos de entre vosotros Hechos 6 3 al 5 buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encarguemos este trabajo el trabajo que debían de hacer en la congregación y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a quien Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a Procoro a Nicanor a Timón a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía vemos que empieza a hablar acerca de Esteban entonces cuando vemos de Esteban hace un énfasis hincapié acerca de qué era lo que veían en Esteban cuando les dan las indicaciones de a quién van a elegir pues hablan que sean hombres de fe de sabiduría y llenos del Espíritu Santo pero cuando empiezan con Esteban le dice que era varón lleno de fe y era también lleno del Espíritu Santo quiere decir que estas características el primero que encabezó la lista cumplía a cabalidad cada una de esas características o sea que él era un hombre que creía en convicción en hechos de lo que él había vivido del Señor era lleno del Espíritu Santo por el encuentro que había tenido con el Señor era un hombre de palabra era un hombre de verdad era un hombre con sabiduría y actuaba con sabiduría normalmente cuando se van a escoger grupos el primero es el que se escoge más fácil vamos a escoger 10 personas ah bueno y aquí metemos el primer nombre que salta siempre va a ser la persona que cumple en mayor medida las características que se necesita para el grupo y ese era Esteban Esteban también era tenía mucho conocimiento de la palabra y tenía mucho discernimiento de la palabra porque cuando él disertaba él también hablaba a los sacerdotes él hablaba a los fariseos y ellos no podían contender con él porque no encontraban mentira sino que encontraban verdad en lo que él hacía por eso Esteban tenía esa característica por eso Esteban cumplía con ese con ese rol y por eso Esteban siempre cuando él hablaba generaba también controversia y por eso es que vemos que más adelante de lo que acabamos de leer del versículo 8 al versículo 15 habla acerca del arresto de Esteban y el arresto de Esteban no era porque él estuviera haciendo cosas malas era porque él estaba siguiendo el ejemplo del Señor estaba predicando su palabra estaba hablando acerca del reino acerca de lo que el Señor le había encomendado vamos a leerlo dice y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los Libertos y de los de Sirene de Alejandría de Sicilia y de Asia disputando con Esteban pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba entonces es una historia parecida al Señor entonces sobornaron a unos para que dijese que él había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y soliviantaron al pueblo a los ancianos y a los escribas y arremetieron le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos vieron su rostro como el rostro de un ángel yo le quiero hacer una pregunta en este momento Esteban cuando fue arrestado él estaba haciendo la labor que el Señor lo había encomendado la gran comisión a la cual todos hemos sido llamados la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura para que todos sean salvos contra él estaban levantando falso testimonio contra él estaban levantando falsos testigos y se estaban levantando era en contra de lo que él estaba hablando de la predicación que él estaba teniendo pero el momento en que él se presenta ante los que lo iban a juzgar ante el concilio que fue lo que vieron de Esteban vieron una cara tan hermosa que dijeron no, este tiene cara de ángel este tiene cara de que no la hizo ahora bien la pregunta cuando nosotros estamos enfrentando al mundo hablando del Señor y si vienen y arremeten contra nosotros que están viendo en nosotros que cara es la que están viendo de nosotros están viendo que lo que están hablando es verdad o están hablando falsedad o están hablando cosas que realmente yo si soy cuando Esteban estaba ante el concilio Esteban se presentó lleno del Espíritu Santo cuando nosotros nos presentamos ante el Señor llenos del Espíritu Santo no hay mentira que no sea desestimada no hay lugar en el cual nosotros nos salgamos bien librados pero ahí me viene un cuestionamiento como cuál es la actitud que tienen los hombres de hoy cuál es la actitud que tienen las personas de hoy las personas de hoy son vamos a empezar a nombrar algunas son temerosos tienen miedo tienen actitudes contrarias hasta de su propia naturaleza son amadores de sí mismo y de su comodidad son inmaduros son arrogantes le temen al compromiso por eso no se han casado no siembran ni recogen de poco carácter y se han alejado del diseño de Dios en ese momento Esteban era como el modelo que muchos veían para seguir Esteban era ese modelo que todos referenciaban pero hoy día se está levantando una batalla mucho mayor una batalla en la cual estamos buscando esos Esteban estamos buscando esas personas que se levanten llenas del poder de Dios llenas del Espíritu Santo pero que estamos encontrando que vemos en los demás que características vemos en los demás no este me tumbó este me defraudó hizo y hizo y hizo y hizo pero no están viendo el rostro lleno de Espíritu Santo como lo tenía Esteban y la batalla que se está empezando a librar hoy en día tiene que convertirse en una verdad de nuestro corazón es que es de vida o muerte lo que está sucediendo hoy en el mundo donde muchos están tan acomodados donde tienen su buen trabajo tienen su carro tienen su casa no tienen ninguna necesidad y si tienen una posibilidad tienen tres vacaciones al año esa comodidad esa inmediatez de que yo necesito algo y entro a internet y lo encuentro esa motivación de consumir cosas tan rápido nos están envolviendo a nosotros en una situación tan terrible que nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en un hoyo donde no estamos pagando el precio donde no estamos avanzando sino que nuestra quietud nos está teniendo en un lugar que el enemigo aprovecha para que nuestra alma para que nuestro ser se desconecte del Señor por eso Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y es la única forma que nosotros podemos acercarnos al Señor es que el Espíritu Santo llene todo nuestro ser llene toda nuestra vida porque si no tuviéramos al Espíritu Santo Él es el mediador que tenemos entre nosotros y el Padre Él es el que nos lleva a Jesús que se convierte como lo decía Juansi ahora en esa puerta que nos da acceso al reino del Señor pero estamos tan embolatados en tantas cosas que aún para un campamento no es que a mí no me gusta dormir en carpa es que a mí no me gusta bañarme con agua fría es que no yo prefiero mi comodidad yo no quiero madrugar yo no estoy acostumbrado a eso estamos acostumbrados realmente a tener tanta comodidad que no estamos viendo lo que el Señor está haciendo en la vida de muchos y nos estamos perdiendo de esa gracia estamos tan cómodos en nuestra casa con nuestro televisor con Netflix con las plataformas que tengan no sé pueden tener 10, 12 tienen mucha plata las plataformas que tengan pero realmente estamos tan cómodos en nuestro lugar que no vemos más allá de lo que alcanza nuestra mano y no podemos discernir en el espíritu lo que el enemigo está moviendo en medio de la familia en la sociedad en el barrio en la política en el gobierno no alcanzamos a discernir porque estamos tan cegados que lo único que alcanzamos a ver es hacer esto y esto y esto y pasar y consumir y consumir y consumir y consumir estamos tan cegados que realmente dependemos de un trabajo para vivir estamos tan cegados que dependemos de un amor de una persona de un hombre de una mujer para sentirnos amados estamos tan cegados que estamos dependiendo de la aceptación de un público que aplauda mis ideas de un grupo que siga lo que yo estoy proponiendo estamos tan metidos dentro de nuestra propia comodidad que llegará el momento en que vamos a ser estremecidos Esteban lleno del Espíritu Santo se encontró de frente contra la mentira se encontró de frente contra los que lo acusaban pero los que lo acusaban vieron de él el rostro del Señor vieron de él el rostro lleno del Espíritu Santo pero si nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones en las cuales Esteban se estaba enfrentando vamos a salir bien librados de esas noches y cosas estando en rumbas en sandeces estando en cualquier otra cosa pero totalmente desconectados del Señor vamos a salir bien librados de esa Esteban fue un hombre que con su testimonio levantó a un Pablo cuántos estamos siendo estorbo para que muchos otros se levanten y lleguen a la gracia cuántos estamos levantando nuestras manos y tapando a los demás para que no puedan ver la gracia del Señor que los acobija Esteban cuando se enfrentó ante lo que lo acusaban la única respuesta que tuvo fue hablar de lo que él conocía y lo que él conocía era la palabra y las escrituras y si ustedes siguen leyendo de ahí Hechos 7 hay 58 59 versículos donde él habla acerca de un resumen de historia si no se han leído la Biblia ese es un muy buen resumen para motivarlos para leerla Esteban hace un resumen de lo que él conoce y empieza a hablar desde el principio desde los patriarcas y empieza a hablar y a contar historia hasta que llega el momento de hablar de Jesús y les dice de ese que ustedes crucificaron y cuando empieza a hablar de Jesús empieza a desvelar su corazón y a mostrar de lo que el Señor había puesto en él porque cuando él se enfrenta a una generación perversa y dormida solo la palabra es la que trae vida en el momento en que él fue confrontado y fue sacado de la ciudad por la ira que había presenciado en medio de todos él lo único que decía era Señor no les tome en cuenta este pecado y sucede algo maravilloso algo maravilloso y es cuando él ve la gloria de Dios es el primer mártir de la iglesia y es el testimonio que él da acerca de un sacrificio acerca de ser un hombre de fe un hombre de verdad un hombre con principios un hombre con lealtad y él hasta qué punto llegó hasta ser apedreado y morir por los que lo acusaban pero él cómo murió él murió viendo al Señor en su gloria porque ya el Señor había ascendido al cielo verlo a él en su gloria al lado del Padre viendo al Hijo del Hombre el primogénito entre muchos que iban a ser salvos y en el momento en que él estaba recibiendo las piedras en el momento en que él estaba recibiendo los golpes él estaba dando fe y testimonio del ministerio que iba a arrancar el ministerio que iba a arrancar en ese momento era el ministerio de Pablo Pablo estaba parado viendo lo que estaba pasando con Esteban ¿qué sucede? los que van a apedrearlo los que van a apedrear a Esteban ellos se despojan de sus ropas no quedan en bola porque ellos tienen unos vestidos un toque diferentes al de nosotros pero ellos se despojan de sus ropas entonces esas ropas van y se las llevan a alguien y se las ponen en los pies ¿y a quién le colocaron esas ropas? a los pies de Saulo Saulo se convierte en ese momento testigo porque es el que está cuidando la ropa de los que van a apedrear a Esteban cuando apedrean a Esteban Saulo de Tarso está presenciando lo que está sucediendo en ese momento Esteban la reacción que está teniendo en ese momento no es la reacción de que no yo no cometí eso perdóneme la vida él lo único que está haciendo es disfrutando del Señor viendo al Señor en gloria y aún así intercediendo aún así orando por los que lo estaban apedreando Saulo recibe ese impacto tan grande de Esteban pero muchos dirán Saulo se arrepintió en ese momento al ver al ver la convicción de él no Saulo estaba atormentado así como muchos están atormentados en este momento así como muchos tienen su mente muy turbada por decisiones por maltratos de la vida de la familia de la casa del hogar de muchas cosas ese era Saulo que justo en el momento en que apedrean Esteban que empieza la persecución en Jerusalén de todos los cristianos uno podría decir venga es que Saulo vio a ese hombre con cara de ángel siendo apedreado y las palabras que le está diciendo cualquiera se arrepiente pero el mensaje que fue sembrado ese día en el corazón de Saulo lo iba a perseguir hasta que tuvo un encuentro con el Señor cuántas veces ustedes han visto a unos Esteban siendo apedreados cuántos han visto a muchos que han sido cuestionados en el salón de clase podría ser uno que estaba que era el cristiano y que todo el mundo se la montaba que no podía hablar de Jesús porque una vez todo el mundo le interrumpía le hacía bulla algarabía y demás cuántos de esos fuimos esos Saulos que estuvimos viendo a aquellos que creíamos locos que creíamos fanáticos pero en el momento en que nos encontramos con el Señor esa semilla brota y da fruto en el momento en que Saulo se encuentra con Jesús y Jesús se le planta de frente a él cuando escucha el nombre es que soy Jesús a quien tú persigues de una vez esa semilla que estaba ahí sembrada hizo clac y reverdeció de una vez salió y esto es la esperanza que nosotros tenemos cuántos de nosotros hemos sido cuestionados y no nos hemos dado cuenta de aquellos que nos están viendo en silencio de aquellos que se están convirtiendo en testigos de la frustración que nosotros tenemos aún para hablar de Jesús en las calles aún para hablar de Jesús en la familia que aún hasta una vez que estábamos de vacaciones con mis padres y en la familia arremetieron tremendamente que le iban a golpear la cara por el hablar de Jesús pero después uno mira años después donde tienen un encuentro con el Señor donde el Señor los estremece y les dice venga que es lo que está pasando esa semilla que nosotros sembramos en silencio en fe en testimonio en verdad en lealtad al Señor rinde fruto esos son los que necesita esos son los que el Señor quiere para este tiempo para esta generación no son de aquellos que no van a un campamento porque tienen que madrugar sino de aquellos que realmente van a pagar el precio aún de humillación y aún de desprecio para que muchos Saulos lleguen al camino del Señor Esteban estaba buscando una generación que estuviera llena del Espíritu Santo una generación que tenga los ojos puestos en el Señor una generación que vea la gloria de Dios que vea al Hijo del Hombre aún con las heridas con el testimonio de esos clavos aún Esteban que busca una generación que se levante muchos como él que buscan al Señor y dispuestos aún a dar su vida por la obra de Cristo esos que se violentan a sí mismos para extender el reino esos que dejan su comodidad que aún lo que escuchábamos teníamos otras cosas otros planes para hacer pero el Señor me mandó a un fin de semana específico para salvar mi vida a esos que dejan sus planes que rechazan las propuestas a esos que se alejan de aún de sus amigos creyendo que eran con los que habíamos crecido y creíamos que tenían bien para mí esos que se violentan a salir de su confort esos que se violentan a dejar el camino que andaban es que la batalla que hemos empezado no es una batalla fácil ahora como lo decía como lo decía Juanjo yo sé que por decidir seguir al Señor se me vienen batallas pero es que es muy diferente vivir la batalla solo a vivirla con el Señor es muy diferente nosotros enfrentarnos al enemigo cuando no tenemos herramientas ni conocimiento ni al Espíritu Santo como cuando nosotros tenemos una esperanza eterna y decir es que contigo yo lo puedo son esos valientes que se demandan aún a sí mismo a ser mejores cada día no por nosotros mismos sino por la causa de Cristo aquellos que reciben las piedras que reciben las escupas que reciben el rechazo para que muchos puedan ver a través de testimonio de amor y de gracia un Dios que salva un Dios que ama que restaura aquellos que no se callan ante la injusticia porque Esteban no quedó él no se quedó callado Esteban a través de la palabra le mostró es que acaso ustedes no apedrearon y mataron también a los profetas acaso ustedes no mataron a este justo a Jesús aquellos que no se van a quedar quietos al ver al ver que el enemigo avanza pero nosotros estamos en nuestro sillón y en nuestro mueble esperando a ver qué pasa el Señor está buscando en este momento a esos que escudriñan la palabra a esos que entienden el corazón del Señor a esos que crecen en amor y en fe a esos que desean ser un reflejo de Dios para esta generación y les quiero hacer un llamado muy especial esta generación es la generación que más se ha olvidado del Señor en nuestros tiempos es la generación que aún creen que con creencias místicas y aún hasta religiosas calman un poco el alma calman un poco esa ansiedad que sienten ese dolor que el alma tiene y gime por la revelación de Dios pero así como el Señor está viendo lo que está sucediendo Él también va a levantar un remanente de aquellos que se llaman Esteban de aquellos que se van a convertir en hombres y hombres y mujeres que alcanzan la gloria de Dios en aquellos que se van a convertir en testimonios vivos que levantan sus manos para ver al Señor en gloria para ser testigos de esos clavos que sostuvieron al Señor en la cruz para ser esos que van a traer a muchos al conocimiento de la palabra no estamos no estamos jugando el Señor no está jugando en este tiempo el tiempo cada vez se acorta las oportunidades cada vez son menores la misericordia del Señor es eterna y se extiende para aquellos que anhelan su palabra y su misericordia no sé si tú te veas reflejado aquí en este Esteban no sé si te veas reflejado en alguna situación o que hayas visto en algún momento estando en la posición de Saulo de un Esteban que te dio testimonio para llegar a los pies del Señor pero ahora que tú estás aquí el llamado es que tú seas ese que da testimonio ese que en la empresa en la oficina en el trabajo en el viaje en el bus en la calle vean caras de ángeles aún así lo estén acusando aún así estén en una posición degradante así estén en una posición compleja que el Señor vea a muchos Esteban en la calle de hoy en adelante que no le tengamos miedo a pagar el precio porque el precio ya fue pagado que no le tengamos miedo a enfrentarnos al enemigo porque el enemigo ya fue vencido nosotros comemos mentiras de lo que el enemigo cree porque el enemigo es padre de mentiras y miente desde el principio nosotros no podemos darle pie a esas ideas que quiere implantar el enemigo sobre nosotros sino que debemos es de creer en el Señor creer en su palabra creer en su bondad levantarnos cada día y decir este es el día del Señor y así como el Señor me ha levantado muchas veces Él me va a levantar de esta situación y aún en la situación que nosotros estemos viviendo pues veamos la gloria de Dios veamos su mano veamos su obra como lo hablamos hace poco acerca de Job no sé quién haya estado aún en nuestros tiempos lo que le pasó a Job pero Él viendo en sus llagas la gloria del Señor que nuestros problemas no se conviertan en una excusa para alejarnos del Señor que nuestros problemas no se conviertan aún en reclamos para el Señor sino que veamos una obra más allá de las piedras que le estaban cayendo a Esteban que veamos la gloria aún más allá de lo que nos está pasando en este momento Esteban estaba feliz porque se iba a encontrar con el Señor pero el momento en el que él estaba estaba pleno en su salvación por lo que él había escudriñado en su palabra por lo que él había aprendido en los momentos con el Señor eso es lo que queremos que el Señor haga con nuestras vidas que seamos personas de testimonio personas de fe personas que hablemos al mundo con nuestras decisiones con nuestra determinación la obra tan maravillosa que nos ha cubierto a cada uno de nosotros el Señor tiene encuentros especiales y sobrenaturales con cada uno yo no puedo decir que yo fui salvo porque esta persona se encontró con el Señor yo puedo decir que el Señor salvó mi vida porque yo me encontré con él el resto son medios que el Señor utiliza lugares situaciones actividades personas pero Saulo solo fue salvo cuando se encontró con el Señor Saulo fue salvo no por lo que vio de Esteban sino por la verdad del Señor en el momento cuando él se encontró que daba testimonio de lo que Esteban había pasado vamos a estar de pie por favor habrán situaciones que nos sobrepasan a nosotros habrán lugares en los cuales nosotros estamos que creemos que no podemos salir pozos tan hondos que ni siquiera vemos la salida sogas tan apretadas que aún creemos que no nos podemos mover cadenas tan fuertes que ni siquiera nos podemos levantar del piso por toda la presión que tenemos pero hoy les quiero presentar al justo al verdadero al que rompe cadenas al que abre puertas al que desata los nudos al que levanta al caído al que le da vista al ciego al que resucita al que estaba muerto al que sana la herida que no paraba de sangrar la situación en la que tú estás no se puede convertir en una realidad para ti sino que se tiene que convertir en un clamor constante hacia el Señor y decirle Señor esta obra esta obra que tú has empezado en mi vida la vas a terminar el lugar en el que yo estoy no se convierte en mi realidad sino que se convierte en el testimonio para que muchos puedan llegar a la revelación de la palabra a la revelación de Cristo en sus vidas no podemos quedarnos cómodos en nuestro lugar y en nuestro problema creyendo que no lo merecemos creyendo que merecemos estar ahí que es el lugar donde nosotros debíamos estar y no podemos salir de ese hoyo donde tú estás el Señor irá allí por ti porque Él no pagó el precio en la cruz del calvario para que tú te quedes en ese lugar Él no pagó el precio en la cruz del calvario para que tú no recibas sanidad para que tu familia no venga a los pies del Señor Él pagó el precio en la cruz del calvario para que todos vengamos al conocimiento de Él seamos salvos y nadie se pierda que todos recibamos revelación de Él porque su Espíritu Santo mora en nosotros porque su Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos trae a la vida quien rescata del hoyo quien nos sacia quien nos sana quien nos liberta ese es el Señor si tú ya te encontraste con el Señor si ya tuviste un alto en tu vida es porque Él te está llamando a un propósito eterno el cual fue escrito en el momento de la concepción en el momento en que Él te dio vida en el momento en que Él sopló de su Espíritu sobre cada uno de nosotros Él te dio un propósito y un destino que el enemigo quiera dañarlo que el enemigo quiera torcerlo que el enemigo quiera acabar con tu vida es otra cosa pero el Señor te va a restituir hoy te va a traer a la vida hoy te va a traer sanidad hoy tu familia va a ser salva hoy necesitamos esos hombres y mujeres que son valientes que se enfrentan ante la situación ante el enemigo que se enfrentan aún hasta con su propia vida para poder rescatar a muchos para poder rescatarnos a nosotros mismos y venir a la salvación que Él ha extendido Padre hoy clamamos Señor hoy clamamos por una revelación eterna Señor de tu palabra en nosotros y te pedimos Señor que tú sobreabunde sobrenaturalmente en nuestras vidas Señor gracias gracias Señor por permitir que hoy nos podamos encontrar contigo Señor no queremos Señor ser de aquellos que están en su comodidad sino que vamos a ser de aquellos valientes aquellos que se violentan a sí mismo que vamos a ser aquellos que anhelan y desean Señor tu presencia tu amor y tu gracia en medio de nosotros Padre hoy estamos delante de ti colocando toda nuestra angustia toda nuestra ansiedad todo nuestro dolor Señor todo nuestro pecado todo aquello Señor que ha venido en contra de nosotros que aún siendo por culpa de nosotros por habernos metido allí Señor vamos a encontrar en la cruz del calvario sanidad vamos a encontrar redención vamos a encontrar revelación vamos a encontrar ese fiel amigo que nos ama que nos cuida que eres tú Señor quien nos saca del hoyo que eres tú Señor quien nos rescata de la situación en la que estamos Padre hoy clamamos Señor para que seas tú viniendo a nuestros corazones hoy clamamos Señor para que seas tú trayendo Señor salvación y vida amado Dios que seamos Señor aquellos Esteban que no le tiene miedo ni a la muerte que no le tiene miedo ni a las presiones que no le tiene miedo ni a las piedras que no le tiene miedo a los señalamientos que no le tiene miedo al enemigo porque estamos en el verdadero en tu Hijo Jesucristo en Él encontramos salvación y vida eterna en Él encontramos redención en Él encontramos refugio para nuestra vida y nuestro corazón clama 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 al Señor clama y ruega por por perdón y ruega por sabiduría ruega por fe ruega por llenura del Espíritu Santo ruega para que sea Él viniendo y sanando nuestros corazones amado 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 Dios te necesitamos amado Dios necesitamos ver tu gloria necesitamos ver tu gloria te necesitamos ver necesitamos ver una revelación clama clama esta noche clama como si de esto dependiera tu vida alza tu voz y clama porque necesitamos al Dios Todopoderoso habla con tus labios y clama para que Él venga y nos rescate Padre te necesitamos necesitamos una revelación tuya que esta generación te conozca que esta generación te vea que esta generación entienda que tú eres la salvación que tú eres el deseado de las naciones te necesitamos Dios más que nuestra respiración te necesitamos Dios más que nuestra vida te necesitamos Dios más que nosotros mismos ven Señor a nuestro encuentro sana nuestras heridas sana nuestro corazón y convierten el Señor en esos que van allá y hacen frente al enemigo sana Señor nuestro corazón libértanos de nuestra maldad y de nuestras cadenas amado Dios te necesitamos te necesitamos te necesitamos te necesitamos incansablemente no te canses de llamarlo no te canses de buscarlo no te canses de clamar por el Señor te necesitamos necesitamos de tu revelación en medio de nosotros te necesitamos en medio de nuestras vidas trae Señor trae Señor gloria trae Señor de tu libertad trae Señor libertad a nosotros bendito Dios visita Señor corazones heridos visita Señor corazones dañados rescatanos eso es de vida o muerte eso es de vida o muerte eso es de vida o muerte decide hoy por el Señor porque Él iría por ti decide hoy por el Señor porque Él te ha sanado Él te ha rescatado decide hoy por el Señor ven a su encuentro ven a su encuentro ven a su encuentro no desista más de su llamado no desistas más de Él o muerte de ella le dará encontrarme a ti hoy para que no derrumbes mentira que no rompas para encontrarme en mí no hay sombra que no alumbres si te ha gustado lo que acabas de ver suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y nuestras enseñanzas también síguenos en Instagram como arroba y un bajo ccm y acompáñanos los sábados en nuestras reuniones de Yo 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 Yo